Emocionada, sorprendida, contagiada de entusiasmo, de buena vibra. Es así como viví mi mañana del día de hoy, porque este día, hoy sábado 30 de mayo, fue nuestra primera cumbre digital de emprendimiento y liderazgo, que fue creada por Millennials para toda aquella persona que tenga un espíritu emprendedor. Y la verdad estoy, ya pasaron más de dos horas de que pasó, de que terminó, y todavía siento como el corazón vibrando, la energía, todo lo que da. Y quiero compartirte porque yo creo que esta bola de energías que traigo de emociones son principalmente por dos razones. Una, porque me sirve todo lo que estoy reflexionando, lo que estoy pensando, lo que estoy poniéndome creativa y demás, me sirve para confirmar que he tomado buenas decisiones, que he tomado las decisiones correctas, al menos para mi vida. Y la otra cosa que me quedé emocionada es las decisiones que estoy tomando al día de hoy. En esta cumbre me llegó, ¿no? Esta parte donde, para mí, el momento de decidir y tomar acción es hoy, para mí. Yo no sé cómo está tu vida hoy, pero yo quiero compartirte esto porque creo que puedes conectar con algo, ¿no? Y una de las cosas que te quiero compartir o externar es cómo me impresionó realmente que a través de un modo digital o de herramientas digitales, todos estos jóvenes nos pudieron transmitir tantas emociones, tanto entusiasmo, tanta energía, tanto para nosotros tomar decisiones, ¿no? Y entonces me hizo reflexionar mucho porque yo estoy impuesta a ir a eventos, a tomar talleres presenciales, a vivir, a viajar incluso para hacer eso. Y claro que me emocionó desde el momento de saber que íbamos a hacerlo digital, pero siempre me quedaba como este de, ay, como que no va a ser lo mismo, no sentirlo. Y la verdad es que sí. Y me hizo mucho, mucho clic esto porque estoy confirmando que esa conexión que se logra a través de las herramientas digitales es lo que va a hacer que la era digital sea exitosa y que toda persona que esté dispuesto a entrarle a la era digital va a ser quien triunfe en esta nueva vida que nos está tocando vivir porque pues el COVID lo único que hizo fue venir a acelerar la entrada o la permanencia de la era digital en nuestras vidas, ¿no? Entonces este es un buen momento para que tú reflexiones si estás dispuesto a entrarle a la era digital y triunfar o si no estás dispuesto. Y si tú no tuviste oportunidad de conectarte a ver este evento importantísimo para nosotros, yo te quiero compartir lo que a mí me hizo reflexionar de cada uno de los expositores, lo que a mí me hizo conectar conmigo misma para replantearme mi propósito de vida y para terminar de aterrizar cómo es que quiero vivir esta era digital que ya está aquí. Y entonces tal vez algo de lo que yo te comparta que a mí me hizo clic, te conecte con tu ser y te haga clic en algo. Entonces voy a irte diciendo lo que me... pues con lo que me quedo de cada uno de los expositores y tratando de ser lo más breve posible porque habría mucho que compartirte, ¿no? Pero bueno, voy a iniciar con Gabo. Gabo me ha tocado convivir con él, es un ser humano excelente y siempre que Gabo dice algo, la verdad no sé cómo le hace, pero tiene las palabras correctas para conectar con la gente, ¿no? Se hace en presencia o digital. Y a mí me hizo conectar una cuestión, ¿no? que él se hizo y que me cuestiono a mí misma y es, yo voy a estar volteando porque tengo mis notas y no creo que se me pase nada. Pero bueno, él dijo que nos merecemos aquello que estamos dispuestos a terminar. Y me hizo cuestionarme eso, ¿no? ¿Qué he estado dispuesta a perdonar? Porque muchas veces he soñado o he visionado de alguna manera plantearme un nuevo título, ganar más dinero, ganarme un viaje, tener como algo más de lo que hasta ahorita ya tengo. Y el no tenerlo y visualizarlo con esto que me hizo conectar Gabo es darme cuenta y aceptar que no lo he tenido porque no he estado dispuesta a hacer lo necesario para llevar a término aquello que en su momento me propuse, ¿no? Y que en el camino dejé de persistir o no fui constante. Entonces, esto de merezco aquello que estoy dispuesta a terminar me hizo mucho clic. Y la otra cosa es que me hizo clic de Gabo es estar dispuesta a entrar en un modo de alumna, a ser obediente. Creo que las veces que he tenido logros importantes ha sido porque he sido obediente, he seguido los procesos y demás. Entonces, hoy me decido a seguir siendo obediente. Y, bueno, esto te dejo, ¿no?, con la cosquillita, con la pregunta de qué te has propuesto tú que todavía no has estado dispuesto a terminar y que por eso no lo tienes. Para que tú también, pues, te vaya como sirviendo esta reflexión. Y, bueno, de ahí seguimos este, con Jackie que es de Perú. Es una chica Perú. Ella dijo dos cosas que me conectaron muchísimo. Dijo, un punto de quiebre es mi punto de partida. Y de ahí siguió con esta frase de elijo que mi vida cambie de mejor a mucho mejor. Porque muchas veces pensamos que el punto de quiebre es algo malo, ¿no? Un punto de quiebre puede ser desde un divorcio, un cambio de ciudad, una pérdida de alguna persona muy querida, algún familiar o algo, algún accidente, una enfermedad. El punto de quiebre estamos como relacionados o más bien acostumbrados a relacionarlo con algo que puede ser no positivo, ¿no? Que es algo negativo. Pero depende mucho como nosotros lo veamos, ¿no? Ese, si de antemano sabemos que lo que nos pasa nos va a quebrar de alguna manera porque nos va a ayudar a quitarnos ideas, creencias y demás y puede ser nuestro punto de partida, pues entonces sería como qué padre, ¿no? Estoy en un punto de quiebre, me duele, el proceso eso no está siendo fácil, pero sé que de aquí viene un punto de partida, entonces lo vemos de manera diferente y eso que estás viviendo, en lugar de verlo como estoy mal, la estoy pasando súper mal, lo podemos ver como estoy bien, pero puedo estar mejor porque voy para algo mejor después de esto, ¿no? Entonces me encantó como la manera en la que lo define y lo descubrió con ella misma. Y luego está Ernesto Nieto de México, al igual que Gabo y a mí no me había tocado oportunidad de conocer de él y me conectó muchísimo con algo que él pasó, tuvo una serie de pérdidas emocionales de personas queridas, pero a la par estaba decidiendo hacer el proyecto, bueno, ya estaba dentro y estuvo teniendo logros bastante importantes dentro del proyecto al mismo tiempo que estaba viviendo situaciones difíciles de su vida y cuando yo entré a esto me conectó muchísimo porque yo justo estaba así, ¿no? Venía de un proceso, de una pérdida, había fallecido mi mamita y conectar con empezar a tener logros cada tres semanas fue algo que hizo un cambio impresionante en mi manera de ver la vida. No es lo mismo pasar los procesos de vida, las situaciones que salen de nuestro alcance como la partida de un familiar querido, un ser querido, porque esas situaciones no van a parar, o sea, eso lo vamos a seguir teniendo siempre de una o de otra manera y entonces el saber que lo puedes vivir diferente por estar emprendiendo en algo que siempre te tiene motivado, que siempre te tiene aprendiendo de tus procesos de vida y que puedes estar disfrutando logros aunque estés pasando por este tipo de situaciones es un cambio para la vida impresionante y entonces verlo de esa manera porque la verdad yo no lo había visualizado que me había pasado así, yo solamente estaba agradecida por haber salido de la situación de una gran manera pero no lo había percibido tal cual como él lo dijo y me encantó. Y bueno, de ahí está Flavio y Denise que son de Perú y dijeron muchas cosas interesantes pero lo que más 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 me conectó fue el que ellos dijeran bueno, vamos a pensar que tú estás que tú ya lograste lo que te propones en la vida y estás teniendo ese futuro que querías y luego vas al pasado donde estás antes de lograrlo teniendo una crisis existencial o pasando por un proceso de vida difícil ¿qué te dirías? me encantó eso porque dije guau que genial porque claro que en el camino decimos hay que ser positivos hay que aprender de todo hay que pues continuar motivarte y demás pero el que tú pienses ahorita bueno a mí me impactó así el que yo piense ahorita que dentro de unos años tengo la certeza que si soy disciplinada soy constante tengo claro lo que quiero voy a lograrlo cuando pasen esos momentos difíciles y traiga a mi yo del futuro que ya lo tiene que ya lo logró ¿qué me diría? yo dije qué bonito que me dijera estoy súper orgullosa de ti tu hijo está orgulloso está orgulloso de ti y ha sido un gran ejemplo tu manera de ver la vida y ahora él es un adulto exitoso un adulto feliz tiene un propósito de vida maravilloso que está cumpliendo no te rindas porque lo vamos a lograr estoy seguro que estás inspirando a muchas personas desde ya y que en el camino estás disfrutando lo estás aprendiendo a ser más feliz todos los días y dije qué bonito qué padre que pensar en esos momentos difíciles decirme yo misma eso y me encantó ese ejercicio así que voy a seguirlo poniendo en práctica y bueno de ahí siguió Carolina Caballero de Colombia qué bárbara una niña hermosa tampoco tenía la oportunidad de conocer de ella con una energía impresionante y ella dijo tres cosas que me hicieron bastante ruido una fue dice la semana tiene siete días y el algún día algún día voy a tener tal cosa algún día voy a hacer esto algún día viajaré algún día algún día no es uno de estos siete días o sea ni siquiera lo digas porque no no hay no hay algún día entonces eso me hizo ruido otro fue el decir tengo dos manos una para ayudarme a mí misma que es lo que hacemos cuando emprendemos tú emprendes porque quieres algo para ti quieres mejorar algo para ti y la segunda mano pues es para apoyar a los demás y eso es lo que va pasando en este proyecto que primero lo haces por ti y últimamente yo digo esta frase esto es un dos tres por mí por todos mis amigos porque no hay manera de que estemos desarrollando este proyecto si no están bien ayudando a los demás entonces eso me hizo mucho clic y la otra cosa que dijo Carolina es mantener el fogón encendido esto refiriéndose a que muchas veces somos muy inconstantes ¿no? entonces un tiempo estás motivado y estás entusiasmado por algo y enciendes el fuego ¿no? y de repente te pasa algo personal o estás teniendo muchos rechazos o estás teniendo alguna situación de enfermedad o de un virus que se te atraviesa en la vida y bajas no nada más le bajas al fuego sino que lo apagas y luego después dices no pero sí porque me entusiasmé otra vez y lo vuelves a aprender y luego lo vuelves a aprender y lo dice es que sí no hierve el agua ¿no? entonces ¿cómo estamos llevando en nuestra vida aquello que nos enciende el corazón y de repente lo estamos apagando y aprendiendo a apagar y aprendiendo a aprender la tecnología que hizo me hace pensar en cuántas veces he apagado el fuego y cómo puedo hacerle para no apagarlo y cuando de plano no pueda sostenerlo al mismo encendido no apagarlo ¿no? o sea al menos bajarle el fuego pero no apagarlo no llegar a apagarlo pregúntate ¿no? ¿qué de lo que te he comentado te hace ruido y te conecta con algo que quieras mejorar? y bueno de ahí siguió Ariadna Andrade de Ecuador ella se identifica como una chica rebelde sin causa ella dice los estudios a mí no se me dan yo no me identifiqué tanto con ella en ese sentido porque a mí los estudios sí se me dieron me gustaba mucho la escuela sin embargo creo que ya una vez que yo conozco esto creo que la escuela nos enseña muy poco de lo que realmente nos sirve para la vida y también nos enseña como también lo dijo este Ernesto Nieto que que nos enseñan a pensar que para ser alguien importante pues tienes que estudiar y tienes que aprender tal cosa y tienes que sobresalir en eso y siento que hay otras cosas bien valiosas en la vida que nos podrían enseñar desde que somos niños en la escuela como una salud financiera como tener una salud financiera enseñarnos desde niños como entender nuestras emociones creo que es algo bien importante como sentirnos como personas triunfadoras desde pequeños incluso como arreglar yo fui estilista mucho tiempo decía si en la escuela nos enseñaran a arreglarnos a tener o encontrar tu estilo de cómo quieres ser de cómo quieres ser en imagen sería como padre que nos enseñaran ese tipo de cosas que nos enseñaran algo de nutrición de cómo identificar qué alimentos que hacen bien y bueno ese es otro tema pero en eso me conecto con Ariadna y también en que el mundo es de los locos y especialmente los locos que alimentan más al león que tienen dentro que ella lo relacionó con este animal y no alimenta tanto a los miedos sino que alimenta más al león en un taller que yo tomé hace unos meses en una meditación que hicimos para encontrar como a este este animal interior tiene un nombre que ahorita no recuerdo yo conecté con una pantera negra y me transporté así de inmediato cuando ella dijo conectar o alimentar a ese león yo dije he tenido mi pantera negra dormida tengo que alimentarla y despertarla entonces que es esa fuerza que tienes desde adentro que te hace hacer que te hace accionar entonces con eso me conecté con Ariadna y luego vinieron Daniel y Gonzalo de Chile ellos me encantó poder como confirmar que todo inicia por decisiones cuando quieres hacer algo no hay pretextos no hay excusas simplemente hay decisiones y me encantó como como dijeron esto decía Daniela convierte tu mayor problema tu mayor angustia en tu mejor motor no permitas que sea tu mejor excusa ¿no? ¿cuántas veces decimos este no pues ya que pase ¿no? tal situación de vida que estoy teniendo ya que crezcan los niños ya que termine la escuela ya que compre otra casa ya que tenga el carro ya que haga tal y nos vamos poniendo esas excusas en lugar de tomarlo como nuestro mejor motor me encantó la manera en la que lo dijo y no estar esperando el momento perfecto según nuestra excusa sino que el momento es ahora entonces es por eso que yo inicié diciéndote hoy me doy cuenta que mi momento para tomar decisiones pues es ahora bueno de ahí vino Kimberly de Perú ella tampoco tenía la dicha de conocer más de ella y es como una experta en negocios aún con su corta vida y me gustó mucho dos cosas de las que ella habló de nuestro proyecto y que me hicieron mucho clic porque yo no lo había visto así y una es que emprender aquí no tiene un techo financiero es decir no hay un tope y regularmente cuando tú vas a hacer cualquier otra cosa nos topamos cuando incluso nuestra mente nos topa entonces me gustó eso y la otra cosa que me gustó mucho es que aquí no hay desigualdad de géneros y es algo que a veces al menos yo di como por obvio que no no lo he aprovechado para lograr transmitirle a otras personas eso y me encantó la manera en la que lo dijo porque ciertamente hacer un negocio aquí es igual de valioso si lo hacen hombres si lo hacen mujeres si lo hacen jóvenes si lo hacen personas mayores con hijos sin hijos de la tercera edad es igual de valioso que tengan éxito es igual de valioso como impactan la vida de otras personas independientemente de géneros de edades de conocimientos si ya venías de una familia emprendedora a que si ni siquiera sabías leer entonces eso me encantó la manera en la que lo proyectó desde su perspectiva de una conocedora de negocios entonces ella me gustó mucho esa parte luego vino Bruno Rivera que lo sigo en redes sociales desde hace tiempo y siempre también tiene algo que te va a dejar valioso algo que te va a aportar a la vida y me encantó como el día de hoy se enfocó en hacernos ver lo importante que es estar informados de lo que es nuestra industria a nivel mundial y él se enfocó mucho en hacernos ver cómo es que esta era digital se adelantó alrededor de cinco años con esto del COVID y te voy a dar solamente un dato de los que nos compartió porque después te voy a compartir más pero para que tú veas lo grande que esto puede ser dice el COVID hizo que en 90 días se aumentara un 200% las ventas por internet y se estima que de aquí a diciembre de este año se van a aumentar hasta un 500% entonces esto a mí me hace reflexionar en que estoy en el lugar correcto porque aparte que ya lo trae adelantado por eso inicié diciéndote estoy agradecida por las decisiones de vida que he tomado porque estoy en la industria correcta las compras en línea van a ser el auge del mundo no nada más de un país o de una ciudad sino del mundo va a ser el nuevo estilo de vida entonces es el momento perfecto para que tú te preguntes si hacer dinero desde casa trabajando con redes sociales o de la manera online de manera digital es lo que te va a llevar a ganar dinero pregúntatelo cuestionatelo porque eso puede hacer que tú rompas todas las paradigmas y otras cosas que te han frenado a visualizar que esto pueda ser para ti y bueno por último y no menos importante porque la verdad es que me ha tocado convivir con él y ha sido un joven de 21 años súper exitoso con una visión impresionante que y una vibra que te contagia totalmente él es Iván Gutiérrez de México también y él me hizo con su compartir me hizo cuestionarme varias cosas que te voy a compartir y que terminando este video yo quiero ir a escribir tal cual porque las estuve pensando pero no es lo mismo que aterrizarlos en escribiendo entre más escribas todo lo que te va a ocurrir en todo lo que vas cuestionándote tanto mejor para ti y bueno la primera es la primera pregunta matadora que hizo fue ¿cómo me veo en cinco años? y a veces dices ay cinco años y lo dices espérate de aquí ahorita estás aquí ¿no? ¿cómo estabas hace cinco años? ¿y qué visión te planteaste? ¿y qué lograste? ¿y qué no lograste? porque podrías decir es mucho tiempo alguien más podría decir es poco tiempo ¿no? para mí fue importante la pregunta porque de ahí siguió con ¿estoy tomando el control de mi vida? ¿realmente estoy yo siendo responsable de lo que quiero y de cómo lo voy a lograr o estoy echando la culpa a todo lo demás ¿no? al gobierno a la crisis al virus a la edad a los hijos al a todo ¿no? así que ¿estoy tomando el control de mi vida o qué estoy haciendo? y luego vino otra que también me hizo así como estoy dispuesta a lidiar con el arrepentimiento de no ser disciplinada de no ser constante de no ser persistente y mi respuesta es no no estoy dispuesta a lidiar con eso si se paga un precio por tener éxito si se paga un precio grande por ser una persona que tiene logros y que y que está sobresaliendo pero se paga más caro el precio de no hacerlo ¿no? de quedarte como estás y bueno la otra es me encantó algo que dijo que su papá le comentó en uno de esos procesos de crisis que vivió y que pues a todos nos toca vivir y que de esas de que dices quiero tirar la toalla y quiero ya no hacer nada y es que tal vez no soy bueno para esto y su papá le dijo que me encantó y se me hizo súper esa fue la palabra acertado es todo lo que valga la pena para tu vida está después de esto que estás viviendo y entonces me hace mucho reflexionar ¿no? cuando como que me quiero pegar esa frase en donde la vea todo el tiempo para cuando tenga alguno de esos procesos de vida me lo esté repitiendo todo el tiempo ¿no? resiste todo aquello que vale la pena para tu vida está después de esto que estás viviendo y es algo que no nos podemos saltar aparte es algo que nos hace crecer como personas entonces saltártelo es perderte experiencia de vida entonces vale la pena vivir eso y bueno él fue el último y de verdad que yo te quiero compartir esto porque estoy muy 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 agradecida con la vida por mostrarme a mis 31 años esta industria y eso fue hace 9 años ¿no? casi 9 años y después de este tiempo que he estado aquí y que he comprobado que es cierto y que me ha tocado disfrutar las mieles de hacer este proyecto de poder cambiar mi estilo de vida y de poder mejorar una de las cosas más significativas para mí poder ser una mamá presente una mamá de tiempo completo me pregunto ¿no? ¿cómo hubiera sido mi vida si hubiera conocido esto antes? si hubiera conocido esto como Iván a sus 20 años bueno que lo conoció como los 18 19 o como otros jóvenes que lo han podido conocer a una edad más temprana que nosotros y no nada es que lo conocieron sino que tomaron acción de inmediato y que en 2 o 3 años están teniendo un giro totalmente en sus vidas y que a lo mejor a mí me ha costado un poco más de tiempo y aún así estoy súper agradecida por todo lo que he podido tener así es que solamente me resta decirte que si tú estás viendo este video y algo de lo que te compartí conecta contigo date permiso de conocer lo que son las redes de mercadeo ahora recuerda que el momento es ahora no lo dejes pasar no esperes a que pase el virus no esperes a que pase cualquier otra cosa date el momento date la oportunidad de conocerlo ahora y bueno también te quiero decir este que yo elijo ser de la generación que en estos tiempos pensó si se puede que en estos tiempos pensó si le entro con toda la era digital porque es lo que hay que aprovechar y estoy dispuesta a aumentar mis ingresos estoy dispuesta a tener una mejor calidad de vida estoy dispuesta a tener viajes estoy dispuesta a crecer a inspirar a otros en tiempos de COVID quisiera ser de esos que cuando hablemos de uy cuando hubo COVID yo tomé estas decisiones en lugar de ser de las personas que pues estamos igual que con COVID o sin COVID entonces piensa tú cómo vas a tomar esta etapa que está viviendo el mundo cómo vas a vivir este proceso mundial para que tu vida sea diferente y bueno ya por último me resta decirte que hagamos que esta pausa de vida que tuvimos que vivir estos últimos meses nos impulse con toda fuerza para aprovechar al máximo esta era digital soy Lidia Chavarría y estaré muy contenta de recibirte en mi equipo y de que tú estés dispuesto a caminar conmigo para que esta era digital sea lo mejor de nuestras vidas